Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd Wow, que locura K-pop se llama la canción, wow K-pop se llama la canción, wow K-pop se llama la canción, wow K-pop Gwen y Will ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Hola Oye, escucha, otro pelorcito ha escuchado a Donny Como otro pelorcito de voz Sí, me gustó Evolucionando a Donny, sigue evolucionando ¿Puedo verlo? La canción está muy rica en mi instrumental ¿Todo al menos? Sí ¡Sabroso! ¡Oh! ¡Oh! Mix the trucks With the pain Let the waves Lead the way You and Kent And Central Bay Calling out my name You know I'm rolling my face off You know I'm high off the K-pop Rubbing up on your body All your clothes we gon' take off South of France we gon' party This ain't some lil' yachty We gon' fuck till we seasick You my bad lil' mommy Mommy, you love me You could tell me you love me Even if you don't mean it Sex don't make you believe it I love her when she up on me Love when she call me papi Even though she's Korean Quiero her like a tsunami Nami Pero es diferente Es como que... Es como un dancer afro Una cosa así, lo siento Que bueno El tema este estuvo totalmente diferente Estuvo loquísimo Me gustó mucho otra vez de Wiggy En general le metieron de rompe Padoni me gustó, sentí un color diferente en su voz Cantó... Al principio era como que su color de voz normal Pero después como que... No sé si era falsito o algo Pero subió 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 bonito Que llamó la atención Claro Y obviamente No sé por qué le pusieron K-Pop Porque no entendí Lo que yo en inglés Y dijo Y Benito no dijo K-Pop en ningún lado Entonces... Ah, pero la canción está muy buena Muy dura Que junte Definitivamente Mira, para Travis Scott Que locura Que locura Que nivel Nada Demasiado duro Muy dura